Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de Leticia ha estado íntimamente ligado con las características naturales, no solo es una ciudad limítrofe que colinda con Perú y Brasil, sino que es además una zona ligada históricamente con el agua. Fue fundada como puerto fluvial a finales del siglo XIX y fue expandiéndose sobre los humedales priorizando el desarrollo urbano sobre la riqueza ecológica de estos cuerpos de agua. Hoy la situación de estos reservorios de agua es compleja y por lo mismo la Universidad Nacional, sede de Amazonía, está desarrollando un proyecto de apropiación ambiental y social que busca conocer y entender el estado de estos espacios en el área urbana y suburbana de Leticia. Para saber en qué consiste y cómo se ha venido desarrollando este proyecto, hablaremos con el profesor Santiago Duque, él es docente del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales del Instituto Amazónico de Investigaciones y Maní. Profesor Duque, bienvenido al Día UNAL. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quería comentarles que esta sede Amazonía comenzó hace 32 años y el primer programa de investigación académico fue en recursos acuáticos, ecosistemas acuáticos y desde ahí hemos venido desarrollando múltiples programas e investigaciones de largo plazo para estudiar los ríos, quebradas y arroyos y los lagos o lagunas como se conocen como humedales. De ahí fue que nació este proyecto cuando comenzamos a darnos cuenta que la ciudad de Leticia fue construida en su gran medida de la parte de arquitectura e infraestructura sobre humedales que existían y que poco a poco a la expansión urbana comenzaron a ser afectados severamente. Por lo cual comenzamos a mirar que la cultura, la educación de las personas de Leticia no estaban muy cercanas a estos sistemas hídricos, al recurso agua, siendo que el Amazonas provee una gran cantidad de visitantes que puede duplicar la población de Leticia, casi 100.000 habitantes al año. Leticia tiene cerca de 50.000 que vienen a visitar la selva y el río Amazonas. Entonces era paradójico para nosotros que la misma población letiziana no tuviera una conciencia clara de lo que son los humedales, de la importancia que son y que debemos hacer para conservarlos y preservarlos para las generaciones actuales y futuras. Profesor Duque, precisamente cuéntenos en qué consiste este proyecto específico. Este proyecto nació con una idea de dos colegas de la universidad, el profesor John Donato del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias de Bogotá y el Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales que tenemos aquí hace ya muchos años en la sede Amazonía. Como veíamos, digamos, esta enorme debilidad regional en saber qué tenemos realmente de humedales y cuál es la percepción que las personas tienen sobre estos ecosistemas. Planteamos este proyecto que logramos conseguir unos fondos dentro de las convocatorias internas de investigación de la Universidad Nacional de la Vicerrectoría de Investigación y comenzamos desde finales del 2020. El proyecto debería haber arrancado un poquito antes, pero el tema de la pandemia tuvo un retraso y tiene como objetivo central primero saber cuántos y qué tipo de humedales tenemos tanto en el área urbana, es decir, en el área construida de la ciudad de Leticia, como lo que llamamos el área suburbana, que es un sector carreteable de 20 kilómetros que se adentra a la selva, no hay más, donde hay un desarrollo importante social económico de la ciudad y que por supuesto traslapa sobre algunos de los humedales. Entonces hicimos un inventario de estos humedales, hicimos varias campañas, visitamos cerca de 26 humedales en total, 18 sobre el receptor del área suburbana y el resto de los humedales citadinos. Estudios anteriores habían visitado muchos otros humedales, pero digamos humedales antropizados o artificiales que eran estanques piscícola, ya que aquí hay una actividad piscícola que a veces es importante cuando la oferta del río no es muy favorable, pero trabajamos básicamente sobre humedales naturales. El humedal más importante son los cananguchales. El canangucho es una palma que vive en el agua y que, como lo dicen los pobladores y los indígenas, atrae el agua, es decir, cuando hay canangucho nunca se seca el humedal, ni siquiera en los periodos más grandes de verano y estiago. Entonces hicimos una visita a todos los humedales urbanos que pudimos encontrar y algunos de los humedales urbanos que pues tristemente tienen una cercanía con las poblaciones humanas y una severa afectación de contaminación. Profesor Duque, ustedes tienen, por supuesto, cerca uno de los afluentes más importantes del mundo que es el río Amazonas. En este sentido, ¿por qué son tan importantes los humedales para la ciudad de Leticia? Es muy interesante la pregunta porque, como decimos, la gente ve y mira el magnífico río. Tenemos que ser claros de que este tramo del río Amazonas, que es un tramo medio-alto, lo podemos llamar en la gran cuenca de más de 6.000 kilómetros, ya es el río más grande del mundo. Aquí cuando están los periodos de máxima inundación que ocurren en mayo y junio de cada año, el río puede tener más de 60.000 metros cúbicos por segundo. Eso aumenta el caudal de cualquier río africano, cualquier río asiático y de los hermanos ríos suramericanos como el río Orinoco o el río de la Plata o el río Paraná. Quiere decir que es el río más grande, pero lo curioso es que por todos los sitios por donde usted camine por la selva, cada 100 metros hay un arroyo, hay una quebrada y cada 500 metros un kilómetro hay un humedal. Un humedal es un reservorio de agua, como los cananguchales que les decía, donde hay una biodiversidad de peces, de plantas, de animales, de aves, fundamental. Y ahí es donde nace la mayoría de los ríos amazónicos, los ríos que luego llegan al Amazonas. Entonces, ¿por qué es tan importante para la región local, para las personas locales, estos humedales? Quizá para los turistas, el gran río y sus grandes lagos ya le generan un impacto muy provechoso y favorable, pero tenemos que ser conscientes que las personas que viven en Leticia viven y vivirán ellos y su generación de futuras siempre ligados a esta región. Por eso es importantísimo saber qué tenemos y ayudar un poco a comprender por qué los debemos de cuidar y qué problemas tenemos para poderlos enfrentar para el futuro. Profesor, cuéntenos cuántas humedales ustedes han identificado a través de ese estudio y cuál es el estado de los mismos. Sí, como decíamos, en esta investigación específica visitamos 26 humedales, porque tendríamos que hacer un estudio un poco más riguroso que otras visitas a otros lugares de la Amazonia, de los cuales 18 son en el sector de la carretera, son los humedales más conservados o menos transformados o alterados porque básicamente hay resguardos indígenas, están sobre resguardos indígenas, sobre predios privados de fincas y algunos son reservas de la sociedad civil, es decir, personas que se han organizado para proteger la selva y la biodiversidad. Mientras que unos 6, 7 humedales de algunos de los caños o quebradas que atraviesan el casco urbano de Leticia, pues tienen fuertes afectaciones porque Leticia tiene problemas de alcantarillado. Hay buenos sectores de barrios que realmente no tienen alcantarillado central, sino que las aguas cloacales o servidas o las aguas domésticas llegan directamente a estos humedales, entonces los van contaminando, los van alterando. También tristemente la basura, la gente va y bota a los humedales desde pedazos de cama, colchones, lavadoras, de todo. Entonces es bastante triste esa percepción de que son unos reservorios de basura los humedales, siendo que son ecosistemas naturales que han vivido por el entorno de la región y que tenemos que de alguna manera recuperar para los letucianos, ver cómo mejorarlos, conservarlos en lo que estén mejores y recuperarlos que podamos salvar. Profesor Santiago, ¿por qué en un proyecto de esos es tan importante la apropiación social con las comunidades para que se logre ese proceso de sensibilización, conciencia? Cuéntenos cómo ustedes han trabajado este proceso. Bueno, muchas gracias por la inquietud, porque cuando uno le dicen que es Amazonia, siempre se queda hablando del bosque, es la selva más grande del planeta, donde hay el mayor número de especies de árboles y plantas del mundo en una superficie determinada continental. Tiene los ríos más grandes del planeta, entre ellos el río Amazonas, que ya le hemos comentado, y la biodiversidad de organismos, de fauna, de animales, tanto en el bosque como en el río y en los lagos es mayor. Tenemos la mayor biodiversidad de peces del mundo, más de 3.000 especies de peces continentales. En el sector de Leticia podemos superar las 600 especies de peces entre los ríos, caños, lagos y humedales. Entonces es muy importante, pero se nos olvida que también hay una biodiversidad cultural y étnica. En la Amazonia colombiana se aprecia tener la mayor biodiversidad cultural de Colombia. Podemos hablar más de 35 lenguas, 35 maneras de ver, de pensar y de escuchar, 35. Y Leticia está totalmente encerrado por resguardos indígenas, territorios que el Estado colombiano les ha dado a los pueblos indígenas para poder vivir y sobrevivir. Entonces, cualquier tipo de trabajo se hace de la mano con ellos. Y ellos tienen unas historias muy interesantes. Acabamos de editar un video de este proyecto que lo sacó un estudiante de semestre final de cine y televisión de la sede de Bogotá, Daniel Vargas. Muy interesante, donde se cuentan los relatos, los mitos y las historias de la importancia del agua. En algunas comunidades como los Tikuna, que es la comunidad con mayor densidad poblacional en este sector trifronterizo de Colombia, Brasil y Perú, el origen de la comunidad es el río. El origen de la comunidad es la gran boa, la anaconda. El origen de la comunidad son los peces. El origen de la comunidad son los lagos. El agua hace parte integral de la cultura de estas personas. Precisamente, profesor, yo le quería preguntar cómo ha sido la relación con las comunidades de estos espacios en el marco, en la ejecución como tal del proyecto, las comunidades indígenas. Cómo se ha trabajado ese proceso de apropiación y de sensibilización frente a este tema. Uno de los logros más grandes que tiene la Universidad Nacional es estar presente en la región. Muchos de estos territorios fueron visitados por científicos, inclusive grandes amazonólogos, académicos respetadísimos, ya la mayoría jubilados de la Universidad Nacional. Pero desde 1989 hicimos presencia constante y estable. Eso quiere decir que tuvimos que crear un vínculo de armonía, de caramadería, de amistad, de diálogo y de respeto con los pueblos indígenas. En el caso del laboratorio que coordino, que se llama Manejo y Gestión de Humedales, la gran mayoría de las personas que nos visitan o que trabajan en los proyectos ya son co-investigadores indígenas. Nos hemos dado cuenta que ellos tienen una percepción diferente sobre muchos de los aspectos de la naturaleza y que sumando con la percepción científico-técnica occidental, llamémoslo así entre comillas de nosotros, podemos tener un marco de referencia mucho más sólido. Ahora tenemos proyectos en cambio global y cambio climático, con ellos mismos entendiendo las percepciones de los cambios de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza que están cambiando. Los calendarios ecológicos ya no funcionan de la misma manera como los abuelos de ellos lo vivían. Entonces estamos haciendo un análisis detallado en la historia ambiental de los pueblos. Por eso hacen parte activa del quehacer universitario. Es el otro marco de referencia, el otro conocimiento de igual respeto que es el conocimiento local y ancestral. Ya para terminar, cuéntenos, ¿cuál consideran ustedes que es el impacto esperado de este proyecto en las personas que habitan cerca de los humedales y en la sociedad de Leticia en general? Bueno, nosotros esperamos permear a todos los niveles, desde la clase dirigente y la clase política, hasta la parte educativa y de la sociedad civil. Que vean la maravilla de humedales que tenemos. Las personas salen todos los domingos por la carretera a bañarse a los humedales, pero muchos ni siquiera saben cómo se llama el humedal donde se bañan, qué condiciones tiene, qué particulares, qué problemas tiene. Cómo nosotros en el diario vivir podemos tener unos pequeños cambios de actitud con la naturaleza y con el recurso agua para que las generaciones que vienen puedan disfrutar inclusive de mejores condiciones que hoy les estamos dando. Entonces esperamos permear a la gran mayoría y la clase política es importantísima porque los dirigentes son leticianos, son leticianos, son rindos de la región o que han venido de otras regiones, pero ya su familia lleva varias generaciones acá. Pues tienen que entender y comprender el entorno donde viven, la importancia de respetar todo lo que hay para que podamos vivir en armonía. Y si queremos ser, como dice, una ciudad turística, nacional e internacional, debemos de cambiar nuestra actitud misma. Los periodistas son los que más vienen a casi enseñarnos a decir que debemos de cuidar, cuando nosotros deberíamos ser los que le decimos hay que cuidar esto por tal y tal razón. Bueno, profesor, le agradecemos acompañarnos en este espacio y permitirnos conocer este proyecto. Seguiremos muy atentos al desarrollo del mismo. Esperamos que en otra oportunidad podamos hablar sobre la transformación de estos espacios que son tan importantes para el ciclo de la vida en general y por supuesto para para Leticia. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a Leticia cuando quieran venir, bien sea viendo los videos que vamos a sacar en las redes sociales, como viendo los documentos que vamos a producir y por supuesto la oportunidad de todos ustedes de venir a conocer el sur de Colombia, el punto más meridional aquí en la trifrontera con Brasil y Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.